¡Suscríbete al canal! Es muy bueno porque nos están dando una respuesta pronta a la que hemos solicitado. Pues nos da mucho gusto porque es la primera vez que nos dicen en qué se invierte lo de los parquímetros. Es la primera vez y la primera vez que recibimos una fobia así. Sé que es un granito de arena que ponemos a cada una de sus causas, a cada uno de sus proyectos, pero créanme que lo hacemos también de corazón y que lo hacemos porque sé que lo van a utilizar para seguir creciendo, para seguir ayudando a Guamantla, que esa es la primera finalidad. En Guamantla seguimos salvando con acciones.